Música Se ahorra mucho dinero con esta despensa porque trae de todo. Con esto de la pandemia tenemos que buscarle, buscarle por todas partes. Y pues yo ya estoy grande, él también. Música Y gracias a ustedes, gracias al DIF estatal, tenemos que comer porque nos ahorramos dinero que no tenemos ahorita. Quiero agradecer infinitamente por este apoyo tan grande que nos da la gente que no tenemos. Muchísimas gracias. Música 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 Gobierno del Estado de Nayarit Música Música Música